Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El joven de 17 años de edad fue aprendido en horas de la mañana de este miércoles en el barrio Villanueva, Comuna 3 de Barranca Berbeja, hallándosela en su poder un arma de juego. El adolescente, según las autoridades, hacía solo un mes habría salido de un centro de reclusión del menor por lecciones personales y hurto. Siendo aproximadamente las 10 de la mañana, es aprendido un joven de 17 años de edad, quien al momento de practicarle un registro a persona por parte de la patrulla, es capturado o se le encuentra más bien un arma de fuego ilegal, un revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo. Evidenciamos también de que este joven acaba de salir de un centro penitenciario para menores de edad y que una vez se realice la audiencia en atención a los antecedentes que tiene por los delitos de hurto y lesiones personales, consideramos que nuevamente le puedan dar una medida de aseguramiento en un centro penitenciario para menores de edad. Según las autoridades, este joven venía azotando constantemente a la comunidad a quien él les hurtaba sus pertenencias, denuncias interpuestas por los habitantes de este sector. Es un joven del sector reconocido por el delito de hurto a personas, digamos que la comunidad misma lo ha señalado y nos ha informado que ha venido cometiendo algún tipo de hurtos y es precisamente gracias a la información de la comunidad que se logra la captura y judicialización de este sujeto en horas de la mañana. El aprendido deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de juego y municiones, en lo que ha ocurrido del año, 11 menores de edad han sido judicializados por diferentes delitos en Barranca, Berbeja.